Cuando yo me aprecio, me gozaba en el cerebro Por otro, por otro, por otro, por otro Y acá al reino de reino Yo ni de reino me parezco Pa' que no más no te quede En el mundo de Alemania Pa' que no haces todo mal Pa' que no más no te quede Por otro, por otro, por otro Y acá al reino de reino Pa' que no más no te quede